Bienvenidos al canal, hoy analizaremos la profecía 4, el renacer, una película de 1991 codirigida entre Jorge Montesi y Dominique Ottening-Girard. Montesi es un director que fue más que todo conocido por su trabajo en televisión con producciones de bajo presupuesto, mientras que Ottening-Girard ha trabajado en el género del terror con películas como Halloween 5, en mi opinión una de las menos afortunadas en la saga de Halloween. Esta entrega de la profecía presenta a Faith Grant y a Michael Lerner en los papeles principales. Grant es conocida por su trabajo en B, Inversión Extraterrestre, y Lerner ha aparecido en filmes como Barton Fick, aunque aquí sus interpretaciones son propias de una película de serie B, siendo esto una producción limitada al formato de telefilm, aunque en algunos países fue estrenada en series. Pero antes de continuar, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todas nuestras críticas. Con esta cuarta entrega, los productores intentaron resucitar la saga de la profecía, pese que al final de la tercera película, El Conflicto Final, parecía cerrar la historia del anticristo. Sin embargo, en un intento de atraer al público nostálgico, la profecía 4 retoma la narrativa con la idea de un nuevo anticristo en la figura de una niña, pero esta continuación fue recibida de manera fría, tanto por la crítica como por el público, sin mayores logros en taquilla ni reconocimientos por parte de la crítica. La historia sigue un matrimonio que adopta a Delia, una niña en la que comienzan a notar comportamientos extraños y oscuros. En lugar de aportar una tarma fresca, la película recicla elementos de la primera entrega, como las sospechas de la presencia maligna en un niño adoptado. Este intento de replicar el éxito del film original resulta predecible y falto de imaginación. Apoyándose en clichés del género, llega una banda sonora de Jonathan Sheffer que intenta emular los icónicos temas de Jerry Goldsmith, pero que se queda corta en impacto y atmósfera. El cambio del género del anticristo, que ahora es una niña, podría haber sido interesante, pero la historia cae en superficialidades y elementos de moda en la época, como el uso de energías negativas y cristales mágicos. Temas propios de la cultura New Age, que en lugar de añadir tensión o misterio, logran desorientar al espectador. Este giro hacia lo esotérico, junto con algunas escenas casi calcadas del primer film, da una sensación de desgano y falta de coherencia, evidenciando la debilidad del guión y el enfoque pobre de los directores. La producción en sí presenta un desarrollo lento y, a decir verdad, aburrido. A mí tanta la lentitud me afecta tanto, pero que resulte aburrida, eso sí me parece un problema. Al tratarse de una película hecha para la televisión, no solo su presupuesto es reducido, sino también su calidad general. En aquel tiempo, recordemos, la televisión no tenía los mismos valores de producción que podemos encontrar hoy en muchas producciones. Las escenas carecen de la fuerza y el suspenso que caracterizaron a la primera película de 1976 y el cambio de director a mitad de filmación, que sí ocurrió, se hace notar en la inconsistencia de tono y dirección, un aspecto que perjudica el ritmo ya afectado de la película. Los personajes secundarios, como la hermana Yvonne y el padre Mattson, intentan evocar el tono religioso y oscuro de la saga original, pero estos momentos se sienten poco convicentes y forzados. En resumen, la profecía 4, El Renacer, es una película innecesaria, que no aporta nada significativo a la saga y que fracasa en capturar la esencia de la original. Su mezcla de elementos sobrenaturales con temas esotéricos, junto con interpretaciones mediocres y una trama repetitiva hacen de esta película un producto olvidable, tal vez pasable si la viste en su momento y algo de nostalgia tendrás, pero creo que poco más. En mi opinión, le voy a dar una puntuación de 2 estrellas sobre 5. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció esta película? ¿Crees que fue un intento fallido de revivir la saga? Tus comentarios son muy importantes para el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.